... La familia es como... ...de ese tipo de... ...y el que está haciendo... ...y el que hace... ...y la llevo... ...y la búsqueda... ¿La lona? No. La prima de la Gaby. ¡Como la lona! Y ahí jefe... ...y este... ...también... ...lo con... ...y la hecha de... ...y la hecha de... ...y la hecha de... Pero hay gluten-free, sugar-free, que es lo que se basa en su barcado. Y cada uno de ellos tampoco mezclan las cosas, porque ahí se puede ver. O sea, concentran en sugar-free, gluten-free. Pero ahorita que estoy pensando de hacer un poco, ya en este sentido. Yo no soy pastel. Pero si no le tendría la mezclada, porque digamos que sí, también para conservar, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Y si no, con cuenta que si no hiciste en el día, automáticamente te va a decir quién es el accidente. Y así, con problemas de trabajo, no hay problema que se acuerda. ¿Por qué? ¿Qué más lo haces? Porque es que no es una vida, porque es que no es una vida, porque es que no es una vida, sino la actividad de la vida, no es una vida, no es una vida. Y vaya, por ejemplo, hay que ser la vida, no es una vida, no es una vida, no es una vida. Sí, déjalo aquí de una vez, hermano, si estás perdido, déjalo. Aquí le damos uso. Dale, gracias. Un ceviche de pescado. No creo, pero vamos a comérnoslo. Hay mucha gente. Salud, no lo comemos a tu nombre, Danielita. Un beso. Un beso.